Hola amigos de Fan Mascotas, hoy traigo un vídeo muy especial porque Morgana, nuestra tarántula favorita y nuestra única tarántula, está mudando de piel. Mirad. Amigos de Fan Mascotas, iba a comentar cómo es la muda, pero prefiero que lo veáis con vuestros propios ojos. Yo ya me callo y ahí queda para vosotros Morgana, mudando la piel. Disfrutadlo. Gracias. 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 Ya ha mudado y han pasado unos cuantos días y mirad que bonita está, que rosita. He echado un grillo, ya os enseñaré cómo caza, no quería alargar mucho el vídeo, pero bueno, era simplemente que vierais después de pasar unos cuantos días cómo cambia completamente el aracnido. Parece que ya ha terminado de mudar. Voy a sacar la vieja piel, la vieja Morgana, que vais a flipar, lo que vais a ver ahora, y la voy a poner en la mano. Ostras, está un poco... Voy a cerrarla. Ojo. Ojos también, que salen aquí. Así se aprecia bien. Estas son las... Sus ocho patas. Esta sería la parte de arriba. Que se ven aquí los ojitos. A ver si lo podéis apreciar. ¿Lo veis los ojitos? Es como tenerla... Es suave, ¿eh? O sea, de tacto. Es un auténtico peluche. Y este es el culete. El opistosoma. Sería el prosoma. Este es el opistosoma. Entonces diríamos que esta es como la cabeza. Que no sé... Voy a ver la parte de los colmillos. Estos son los colmillos. Es la araña vista por debajo. He conseguido poner más luz para que lo veáis mejor. Y... Y aquí están los colmillitos. Que me ve... A ver. Son duros. ¿Se oye? Estos son los colmillos. Los gelíceros. Que se llaman. Estos serían los palpos. Los palpos. Y las patas. Nada más, amigos. Me despido ya. Nos vemos en el próximo vídeo. No sé qué voy a hacer con esto. Da un poco de grima, la verdad. Y a lo mejor lo hago desaparecer. Aunque tiene su encanto. Si alguien colecciona estas cosas, que me lo diga. Y que se ponga en contacto con... Conmigo. Venga. Me despido ya. Hasta luego. Hasta muy, muy pronto. Adiós.